Hoy miré mi pasado En las fotos de ayer Cuántas cosas cambiaron En todos estos años Que no volverán Hoy miré mi pasado Y me emocioné al recordar La gente querida Que no volveré a abrazar Como pasan los días Y el tiempo se va Mientras uno se enamora Llora y ríe Esta vida se va Como pasan los días Y el tiempo se va Todo vale la pena Y lo demás es mentira Porque la vida se va Hoy miré mi pasado Y en el presente Encontré A mi padre en el cielo Y mi madre siempre a mi lado Como pasan los días Y el tiempo se va Y el tiempo se va Todo vale la pena Todo vale la pena Y lo demás ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!